Bueno, vamos a hablar con Matías Santorez y Matías, esta mañana hubo una colocación de carteles, de afiches en el frente del Consejo Deliberante. Más allá de eso, ayer se desarrolló una sesión del Consejo con la presencia de Miguel Ángel Coradini, que todos sabemos despertó algunas polémicas, ¿no? Sí, bueno, buen día antes que nada. Sí, en teoría la colocación de estos carteles que, bueno, me dijeron que una parejita lo vino a colocar y que entendemos inclusive el reclamo, como siempre lo hemos entendido durante todo este tiempo. La sesión de ayer fue una sesión, creo que, incómoda para todos, por estas cuestiones que venimos trayendo durante tanto tiempo, ¿no? Pero había que realizarla. Este es un organismo público. Coradini estaba con una licencia médica. Coradini estaba con una... había pedido una licencia hasta el alta médica, por este problema que él había tenido, que estuvo internado, estaba con estudios, etc. Bueno, él trajo la nota de reincorporación con el alta médica. Este es un organismo público y como tal tenemos que regirnos dentro de la normativa, dentro de los parámetros de la ley. Más allá de lo que cada uno, individualmente, o como cuerpo, piense al respecto, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se hizo ayer. Actuar en el marco legal, dentro del marco legal. ¿La sesión se realizó de manera completa y con todos los concejales? No, no, bueno. Ya he descubierto el conocimiento que Josefina Artusa se levantó. Esto fue un tema hablado de antemano con Josefina. Ella pidió autorización y, obvio, que se levantó y se retiró, sin ningún problema. La sesión era la última sesión del año. Teníamos que hacerla, no podíamos suspenderla como fue la del martes pasado. Especialmente por subsidios del área de salud, donde había gente con problemas serios, enfermedades terminales. Había que aprobar esos subsidios. Sí o sí había que hacer la sesión para ingresar y aprobar esos subsidios. Es más, como se había suspendido la del martes pasado, se ingresaron este martes algunos subsidios que también tenían urgencia. Entonces, bueno, se pidió pasar a un cuarto intermedio para poder tratar y aprobar esos subsidios que si no hubiesen quedado colgados para próximas sesiones. ¿El resto de la sesión se desarrolló o no? El resto de la sesión sí se desarrolló. No hubo inconveniente, así que se terminó de desarrollar y se cerró. Bien. O sea que la última sesión del año se hizo, se completó. La última sesión del año se completó. No sé, bueno, qué pasará de acá en adelante con las de prórroga, ¿no? Nosotros todavía tenemos de prórroga. En las de prórroga no pueden ingresar proyectos nuevos. Aclaro esto por lo de los subsidios, porque en las de prórroga, por ejemplo, no hubiesen podido ingresar subsidios. Matías, la justicia, o por lo menos ustedes no tienen conocimiento de que se haya expedido, digamos, ¿no? Que haya dicho inocente, culpable o cualquier otra cosa. No. No porque, a ver, por ahí tenemos la versión de una de las partes y la versión de la otra parte. Pero no tenemos ningún comunicado oficial de la justicia que nos diga tal o cual cosa. La respuesta es siempre la misma. Cada vez que llamamos o se manda un mail es que no somos parte de este proceso, claro, de esta denuncia. Y que, bueno, como tal, no podemos tener ninguna información, no nos pueden dar ellos ningún tipo de información. Y mientras esto ocurra de esta manera, tampoco se le puede negar al concejal que venga y cumpla con sus funciones. No hay nada que determine que él no pueda hacerlo. No tenemos ninguna herramienta legal para poder hacer eso. Aparte, más, o sea, algo que también le da peso al tema de él es que él está con un mandato popular. O sea, él está en el consejo... Elegido por la gente. Elegido por la gente, porque fue a elecciones. Bien. Entonces, bueno, ese también es otro de los temas. Y al no tener una herramienta legal que permita esto que planteas vos, Estela, está, digamos, está dentro de su derecho venir. No tenemos otra herramienta.